¡Galeno! ¡Galeno! Siempre pensando en vos. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud. Nuestro valor es la tierra. Para Líderes, entrevistamos a Juan Carlos Payarols, uno de los plateros más destacados del mundo. Pero lo más importante que yo hice fue que intervenga mucha gente en ese bastón. Intervinieron 400 o 500 personas. Recorrimos su taller en Santelmo, el mismo que visitó Máxima, la reina de Holanda, y donde trabaja a la par de su equipo. Y mi papá me dijo, aprende todas las técnicas, no te olvides de ninguna, y antes del año 2000 te van a meter en una vitrina para ver cómo trabajar. Le preguntamos, ¿qué pasó con el bastón de mando que realizó para el presidente Macri? Los secretos de un hombre que dedicó su vida a ser el mejor platero y dejó su huella en los metales. Juan Carlos Payarols, en Líderes, con la conducción de Cecilia Luchía Puig. ¿Es cierto que los pállaros llegaron a la Argentina en el 1750? Aparecen los pállaros, los primeros, que yo tenga noticias, en 1804. Siempre en la búsqueda de aventura un poco, pero en la búsqueda sobre todo de trabajo, de materia prima para poder trabajar y para volver, como lo hacen los jóvenes de hoy, con algunos pesos a la casa. ¿La idea era hacer la América? La idea era hacer la América. El siglo XVIII, el XIX en Europa fue durísimo, por lo menos para la gente de trabajo, y era sobre todo muy difícil conseguir plata u oro para poder trabajar. Así que acá en América era mucho más fácil y había trabajo, y sobre todo, lo que yo tengo montones de cartas, incluso libros escritos en cuadernos, donde hablan con mucha, así, de una manera muy importante, hay comida. Así llegó el tatarabuelo, que le tocó pelear en las invasiones inglesas. ¿Cómo fue que te criaste con tu abuelo y con tu padre? El abuelo en el año 46 se queda viudo, y entonces ya deja un poco el trabajo, le da el mando a papá, que se le hace cargo ya. Entonces a mí me tomó como su lazarillo. Cuando yo no iba al colegio, mi abuelo me llevaba a todos lados. Me enseñó el oficio con la excusa de jugar, algo que me quedó siempre muy grabado. Me decía, ¿qué querés hacer? Tal cosa. Bueno, empezaba, vamos a hacer el diseño, un carrito o lo que fuera. Hacíamos muchos autitos para, competíamos en unas pistas en el piso. O sea que tu padre trabajaba en el taller y vos jugabas con tu abuelo. Con mi abuelo. Cuando me quise acordar, después de dos o tres años, yo ya había aprendido muchas cosas con la excusa de jugar. ¿Nunca tuviste dudas de vocación? No, siempre tenté hacer otras cosas y sigo haciendo otras cosas. Hay muchos elementos místicos en este taller. ¿De qué manera te impactó o cómo te criaste, si se quiere, cerca de la iglesia y de los símbolos que hay a través de la iglesia? Desde muy chiquitito, yo soy de una familia católica y tenía contacto. Ya después, en 1956, la situación económica de la familia entró en un periodo muy crítico y nos tuvimos que ir a hacer un trabajo muy grande en la provincia de Corrientes. Porque unos frailes amigos de papá le cedieron el espacio para armar el taller y estuvimos trabajando para la Basílica de Itatí, para la Virgen de Itatí, para la Catedral de Corrientes y para San Francisco de Corrientes. Así que ahí tuve, teníamos que vivir en el convento, comíamos en el refectorio con los frailes, bueno, teníamos cada uno una celda. Pero ahí aprendí montones de cosas. Entré siempre, aprendí a descubrir otra parte de la vida que no era posible hacerlo en la casa. Que lindo que es este lugar, es extraordinario. Luego, el taller, el viejo taller con una lavadita de cara. Pero siempre, entrar acá es tan gratificante, ¿no? Porque es un espacio que refleja tanto cariño, tanto trabajo y mucho talento. Y tantos años de tradiciones y de recuerdos, bueno, para mí es como un templo ya. Entonces estoy dándole, estoy poniendo un pequeño templete como homenaje a todos los que hicieron posible. Mirá vos, ¿dónde vas a hacer el templete? Acá, con estas columnas, todo esto lo estamos poniendo. ¿Cuáles fueron los aprendizajes más fuertes de tu padre y de tu abuelo que te marcaron en la vida? Un día, el abuelo me dice, vamos a cocinar unos porotos. A ver, una olla, ¿viste? En el taller hay muchas ollas para hacer distintos trabajos. Y pone unos cantos rodados blancos, le puede echar un poco de agua y me da una cuchara de madera. Me dice en catalán, revuelve las mulletas hasta que se ablande. Pero no me llames antes. Yo, por supuesto, ya tenía 10 años, 9 años, y sabía que eran piedras, que no se iba a ablandar nunca. Pero tenía la absoluta seguridad que el abuelo no me iba a tomar en chiste ni me estaba haciendo pasar el ridículo. Para algo me lo hizo hacer. Entonces yo pacientemente, obediente, revolví, pasaba mi abuelo y miraba. Nada, había dicho, ah, vi alguna cosa y nada, se hubiera enojado. Así que hasta que él, después de una hora, dos horas, vino y sí, a ver, bueno, no, está bien, ya dejé, 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 ya dejé. Y entendí que para mi oficio precisaba la paciencia, que tenía que ser respetuoso de los tiempos y respetuoso de las órdenes. Y eso me sirve hasta hoy. Vos le has dado una impronta personal a tu trabajo de platero, encontrando un significado profundo a cada uno de los objetos en los que has trabajado. Bueno, quisiera que me cuentes en qué consiste esta fusión entre el trabajo realizado, el mensaje y el objeto. El objeto puede ser cualquiera. En este caso estamos hablando de los bastones de mando presidenciales. Pero de la misma manera hice, y lo hizo papá antes, en el año 55, la máscara de Vaperón, tomada del cuerpo de ella. Hicimos la placa del Bicentenario, hicimos la antorcha del Bicentenario que está en el gobierno de la ciudad. Hicimos la corona de la Virgen de San Nicolás. Hicimos cosas que tienen que ver con la devoción popular. Y me di cuenta, cuando las primeras veces yo empecé a compartir, cómo se enriquecía la obra. El sentido que le daba el trabajo colectivo, el compartido. Contame, ¿cómo funciona este taller? Bueno, este es un grupo de artesanos que trabajamos juntos hace muchos años. Algunos hace ya más de medio siglo, otros un poquito más jóvenes. Pero todos trabajamos siempre en una tarea conjunta. Uno dibuja, uno burila, uno pinta, uno engarza. Buscamos estar muy a gusto. O sea, nos damos la libertad de poder cambiar de tarea para poder hacerlo con mayor gusto y con mayor libertad. Es lindo cuando esa barrera entre el trabajo y la pasión, el disfrute se borra. Creo que tiene que ver con esto, con vocaciones muy fuertes. Sí, sí, porque estamos siendo parte de cosas muy importantes. Todo ese tiempo que yo invertí con la máscara de Vaperón, con los bastones de mando, con el cáliz del Papa, del otro Papa. Que recorrí todo el país de punta a punta. Me hizo vivir experiencias increíbles. El otro día cuando viene la última persona, una de las últimas que vino a trabajar en el bastón de mando. Me dice una señora que le costó subir, una señora bastante mayor. Le dice, ¿puedo dar dos golpecitos? Sí, puedes dar los que te quieras. Entonces, muy lentamente, pum, pega el otro, me mira a los ojos y me dice, ¿sabe por qué he vivido golpecitos? Mis dos hijos murieron en Balvinas. Mis dos hijos varones. Quiero dejar un testimonio de su patriotismo en este hospital. ¿Cómo fue el proceso? Y quisiera, si pudieras, contarnos. Bueno, esto es una réplica del bastón que recibió el presidente Macri. Que tiene el presidente Macri en la casa de gobierno. Los bastones de mando, yo los hago desde 1982. Cuando me trae el bastón, el gobierno saliente del general Viñones, me trae un bastón europeo, con borlas, son o militares o religiosas. Entonces, comencé a pensar que la vara era de caña de malaca. Entonces, lo primero que cambié fue la caña de malaca, que la reemplacé por esta madera que es el Urunday. El Urunday es una madera absolutamente argentina, que tiene la virtud de mantenerse siempre recta. Brilla por sí sola. Esto no tiene laca, no tiene barniz. No se tuerce. Y lo más importante, no se corrompe. Esta madera no la ataca ningún animalito. El quebracho, siendo mucho más duro, es víctima de mil parásitos. Entonces dije, qué linda madera para que el presidente que porte el bastón sea recto, trabajador, rígido pero flexible y que no se corrompa. Después, en vez de hacerlo de oro, lo hice de plata. Pero lo más importante que yo hice, y fue un poco por casualidad, fue que intervenga mucha gente en ese bastón. Intervinieron 400 o 500 personas. Y yo ahí me sentí muy feliz y sentía realmente, esto es una gran obra. Este año, el traspaso de mando tuvo características particulares, ¿no? Porque existió la puja entre la presidenta saliente y el presidente Macri, de que no quería que se realizara en la Casa Rosada, sino en el Congreso. ¿Cómo lo viviste vos, que tenías el desafío de realizar el bastón? Y sé que hubo una llamada amenazante o alguna intimidación al respecto. ¿Qué pasó? Esta vez, no sé por qué hubo esa pelea, que fue muy desagradable, poco edificante. Pero bueno, finalmente, Jorge Vida Borreta, en ese momento era el director de ceremonial, me dijo, hemos llegado a un arreglo con la gente de la plata, de la gobernación, y con el gobierno de la ciudad, haga los tres bastones, que sea más importante el de presidente, pero hay que hacer uno para el intendente, para el jefe de gobierno de Buenos Aires, y otro para la jefa de gobierno de la provincia de Buenos Aires, para la gobernadora. Así que los hice, y dos días antes de haber sido el 7 o el 8, los entregué en la calle Uspallata, en la jefa de la Casa de Gobierno, me recibieron dos funcionarios importantes, los entregué, en ese momento por otra puerta estaba entrando el rey de España, que había sido una visita al edificio, así que bueno, fue una entrega así muy rápida. Y después el día 10, a la tarde, me llamó un periodista de España, y me dice, ¿han entregado su bastón? Y digo, mire, yo estoy recuperando tiempo perdido, no sé, no vi la ceremonia, no estuve. Y me dice, ¿y le mando una foto? Bueno, me mandó por WhatsApp una foto, y ahí vi que no era mi bastón. Así que todavía me estoy preguntando qué pasó. ¿Qué sentiste? ¿O qué pasó? No, yo no me sentí mal por mí, me sentí mal, porque ese mismo día me empezó a escribir muchísima gente, a mi computadora, a mi Facebook, un día recibí 650 mil mensajes, parece un disparate. ¿650 mil mensajes? Sí, de gente que me pregunta y que aún hoy me sigue llamando, ¿qué pasó con el bastón? ¿Sabés que este taller lo visitó muchas veces cuando estaba acá cerquita tu tío abuelo? ¿En serio? Sí. Qué increíble. Mi tío abuelo era muy amigo de mi abuelo y de mi papá también. Él tenía un diario que se llamaba El Pueblo, después tuvo otro diario que se llamó Esquiu. Mi abuelo y el padre Agustín, te están refiriendo. El padre, el que iba mucho porque iba a hacer misa al convento de las hermanitas de la Asunción. Qué increíble. Que hay una relación de muchísimos años. Qué linda historia. Así que él estuvo también acá. Él estuvo acá, sí, sí, seguramente. Ves que el espíritu periodístico se mantiene en la familia más allá de las generaciones y de los años. Y yo lo he conocido mucho. Quisiera preguntarte si acaso el bastón es una donación personal que vos haces se le vende al gobierno. ¿Cómo es? Bueno, esto tiene una historia larga también que se remonta al año 82. Ahí había con una joyería un bastón que se cobraba en ese momento 280 mil pesos o el equivalente a 14 mil dólares. Y cuando yo dije que el bastón yo lo quería donar porque quería que fuera un bastón argentino hecho por los argentinos, entonces la joyería lo baja a... Yo entonces digo bueno, pero lo tiene que cobrar usted no lo puede regalar. Y bueno, le voy a cobrar un peso. Un peso. Un peso. Y se lo cobraste un peso al Fonsín. Y lo cobré un peso al Fonsín hasta hoy. Hoy lo cobraste un peso. Lo que yo hice con lo que yo hice por el presidente hice una factura la del bastón de este último. Todavía tengo la factura y te la voy a mostrar ahora en un ratito. Entonces la joyería lo bajó a un centavo. cuestión que a partir de ahí como quedaron como precios límite el de un peso nadie más se presentó ni nunca más llamaron a la licitación para hacer el bastón. O sea, yo me vi no obligado porque lo hice de todo corazón y con todo patriotismo hacer doce bastones por doce pesos. ¿Qué representa para vos como platero y como artesano el entregarle el bastón a un mandatario? En mi casa cuando vos no habías nacido todavía se hablaba de la guerra civil española. Bueno, nada tenía que ver con la democracia. O sea, cuando sentí que yo podía votar libremente desde 1983 hasta hoy para mí es una fiesta. Es una fiesta. Lo hago de todo corazón. Otro de los emblemas que te han acompañado a lo largo de los años ha sido el de las rosas. El de las rosas, sí. ¿Cómo nacen las rosas y qué connotación tienen? ¿Le has hecho rosas a figuras destacadísimas a nivel internacional? Sí. ¿A Lady Di le has hecho una rosa a Máxima? La primera fue la de Lady Di. Siempre había quedado como una rosa que mi abuelo le hizo a su hija y después alguna después le hizo a su nieta. eran como así como esas cosas que yo quiero hacer una rosa como la de la abuela. Y pasaron los años y había hecho alguna así pero sin mucha importancia. Cuando se mata Lady Di yo estaba así preparando una exposición en París y unos amigos de Lady Di me piden hacer un homenaje para Lady Di. Y digo acá la voy a eslamar. Voy a hacer... Y entonces empecé a hacer una rosa la diseñé la empecé a trabajar le di un color así un poco como esas rosas inglesas que son un poco púrpuras y le terminé poniendo a Dios rosa de los ingleses. Estás desarrollando en este momento un proyecto muy importante que tiene que ver con las dos rosas por la paz para tratar de poner un manto de alivio y de reconciliación en algo tan triste como fue la guerra de las Malvinas. ¿En qué consiste? Ahora con un grupo de amigos muy interesantes y muy trabajadores estamos organizando algo que yo lo comenté con José Duarte que es un militar que combatió Malvinas que fue condecorado en Inglaterra acá un hombre le dije José quiero hacer un homenaje importante a ver qué te parece si hacemos dos rosas entre todos los ciudadanos de acá de Inglaterra del mundo entero si es necesario y que una persona muy importante que haya perdido que haya tenido una pérdida que haya sufrido mucho inglesa lleve la guerra al cementerio de los argentinos y la rosa que hagamos para los ingleses la lleve alguien que haya sufrido mucho en la Argentina con la guerra a los soldaditos ingleses. Me dijeron el otro día varias personas han dicho gente muy importante de estos grupos que por ejemplo el homenaje estamos haciendo a Malvinas ahora me dijo una persona que está muy muy allegada a todo este movimiento y se creo que es la primera vez que se está haciendo un homenaje muy serio porque lo más importante son las víctimas y los familiares. Tengo curiosidad por saber por ejemplo dónde se están fundiendo esas balas que van a ser parte de las dos rosas por la paz. Aquí mismo en este lugar se reúne toda la gente de alrededor tratamos a veces movemos el lugar de aquí si hay muchas personas para que todos se puedan acercar y acercarse hasta el crisol que si lo tengo a mano te lo muestro y entonces es como una tacita bueno está el rojo para que no se quemen tiran ahí las balitas o los pedacitos del otro día trajeron una especie de campanita del crucero general Belgrano amar la trama más que desenlace ¿Cómo ves la Argentina de hoy? ¿Qué te parece que se vive en esta nueva etapa de transición y de cambio? Los argentinos somos una mezcla somos como los perritos callejeros a ver dicen que no tenemos patria o que no somos conscientes del patriotismo no sé yo no estoy de acuerdo con eso porque dicen que somos españoles gallegos rusos polacos judíos una mezcla de mil razas y tenemos tenemos poder para readaptarnos para aparte somos buena gente tenés dos hijos que han heredado tu pasión y tu vocación ¿cómo vivís esta relación y qué importancia tiene la familia en tu vida? hoy mis dos hijos varones tienen el oficio son buenos maestros pero que la vida los va a hacer tan felices como a mí y que tienen un mundo por delante porque la tecnología mirá lo que va a hacer dentro de 10, 20, 50 años van a tener la posibilidad de pelear esos tiempos y demostrar que la artesanía nunca muere por más tecnología que haya esto del arte nunca va a morir ni las artesanías pensá que cuando yo empecé a aprender el oficio me decían las artesanías murieron olvidate dedicate a otra cosa yo me acuerdo un señor ¿quién te decía eso? la gente en general hasta un ex empleado de mi papá me decía pibe mira vos tenés tantas condiciones pero esto se murió yo te ofrezco si querés venir a trabajar conmigo un negocio el hombre me quería sacar porque claro en esa época había aparecido el acrílico el acero inoxidable estaba todo el mundo obsesionado por eso y mi papá me dijo aprende todas las técnicas no te olvides de ninguna y antes del año 2000 te van a meter en una vitrina para ver cómo trabajar y en el año 1992 yo trabajaba en una vitrina en París en el Museo de la Moneda mostrando las técnicas que sabíamos hacer ¿qué es esta rosa? bueno esta es una rosa como tantas otras que se hacen acá que tiene que ver con una boda de oro por eso se ha hecho el pimpollo de oro todavía no se le ha grabado nada pero seguramente acá va a ir alguna algún nombre alguna cosa siempre hay una simbología detrás de esas cosas no hay dos rosas iguales no hay dos rosas iguales si vos ves los pétalos como está la cantidad de pétalos lo que es el pimpollo central bueno acá tenemos los cardos acá tenemos los tres pimpollitos el escudo nacional en oro y esmalte estos son los punzones de garantía sé que la obra que más disfrutaste en tu trayectoria entre las miles que realizaste fue el sable de San Martín ¿es así? es cierto digamos es una escalera de 500 escalones no sé cuál está en 500 499 pero en este mismo salón en ese sillón que tenemos acá enfrente estaba depositado el estuche con el sable original del general San Martín que a pedido de las autoridades de ese momento me pidieron que tenía que hacerlo sí o sí en 45 50 días de tiempo teníamos es decir yo únicamente yo no puedo ir todos los días ir y venir no me puedo llevar el sable tiene que estar acá diciendo es imposible y bueno si es imposible eso es imposible hacer el sable nos pusimos de acuerdo y me mandaron una guardia de granaderos que estuvo durante 50 días en mi casa dormía el sable en ese sillón y en el otro sillón dormía un capitán increíble y la guardia bueno fue una experiencia realmente inolvidable mientras vos trabajabas siempre había un granadero custodiando el sable siempre siempre el capitán Candioti has tenido oportunidad de recibir en esta casa y de conocer a figuras entrañables de la Argentina como un Borges por ejemplo ¿cuáles fueron esas personas que admirás o que disfrutaste mucho de su intercambio? con Borges lo disfruté mucho porque para empezar me saludaba diciéndome ¿cómo le va Émulo de Arfe? Arfe fue uno de los orfebres más importantes de España que fue con Felipe II a trabajar a hacer las joyas de Toledo y ahí empezó así me saludaba él ¿cómo le va Émulo de Arfe? y después hablamos muchas cosas me enseñó que él con el tacto veía mucho más que nosotros cuando miramos un día una sopera la estaba tocando así él ya miraba así un poco él veía algo porque cuando pasaba alguien él como que trataba de seguir esa imagen pero las cosas las tocaba y me decía qué lindas son las patas de esta sopera son más lindas que el decorado exterior y él realmente solo la tocaba ¿cuál es el legado que dejas en tu obra? lo que me enseñaron generosamente todos mis maestros yo quisiera poder entregarlo y que la gente lo aproveche Juan Carlos Palleros muchísimas gracias por este reportaje gracias Cecilia Richiepucci Persevera en tu empeño y hallarás lo que buscas prosigue tu fin sin desviarte y alzarás tu empeño combate con energía y vencerás Buda Siddhartha Gautama Gareno siempre pensando en vos como galeno no hay dos cerca de ti en todo el país Gareno siempre pensando en vos cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria Cresud Nuestro valor es la tierra de la tierra de la tierra no hay dos problemas o la tierra no hay dos no hay dos efectle